Me escupí a un lamento Tan pero que nadie lo echó Un dolor de tan adentro Que toda una costa murió El sol de la mérdula y la uva que afandó Y escribe espantos en la arena el dolor A noche en miedo un delfín que debió Entre un agua negra su suerte migró Ven, quiero oír tu voz Y son los que el amor Impidamos que esto pueda haber Pues en tu interior está la solución De salvar lo pello que queda Donde se acomoda la usura Nace la ambición y el poder Y esta germina en la tierra Que agoniza por interés Y una gaviota cuenta que decidió En acto suicida y molarse en el sol Ría de desprecios un barco que encalló Y se desangra su lecho a la mar Ven, quiero oír tu voz Y si aún nos queda amor Impidamos que esto pueda haber Ven, pues en tu interior Está la solución De salvar lo pello que queda ¡Gracias! 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 Por bandera otro amanecer y por conquista comprender que hay que cambiar las espadas borrosas Haga más señal de evolución que a los cargones que al sol daños la fuerza de las garras Quiero oír tu voz y si aún nos queda amor, impidamos que esto pueda haber Quiero oír tu voz y si aún nos queda amor, impidamos que esto pueda haber Pues en tu interior está la solución de salvar lo peor que queda Quiero oír tu voz y si aún nos queda amor, impidamos que esto pueda haber Pues en tu interior está la solución de salvar lo peor que queda Quiero oír tu voz 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 Cuando despiertes un día y sientas que no puedes más Que en el nombre del de arriba tu vida van a manejar Si sientes que el miedo se pega a tu piel por ser como la injusticia Hay que querer si te rindes hermano porque nunca pensarás Cuando vayan a pedirte los tiernos a fin de mes Y la santa inquisición de mí te hago infesar Por eso digo tu alta labor Dice que nunca pedís mi opinión Si es verdad que si es tu voz que trabaja de sol a sol Pon en pie, hazte el puño y ven A la fiesta mañana en la vera creer La misma condición es el pueblo y un señor Ellos tienen el clero y nosotros nuestros un todo ¡Acojonante! Si no hay pan para los tuyos y ves muy gordo al abad Si su virgen viste de oro y esto da Como van a silenciar las del guerra al canario Si no hay cáncer tumba para el canto libertario Pon en pie, hazte el puño y ven A la fiesta mañana en la vera creer De la misma condición es el pueblo y un señor Ellos tienen el clero y nosotros nuestros un todo De la misma condición es el pueblo y nosotros nuestros un todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!